La salud del cantante Vicente Fernández mantiene en vilo a toda su familia y a sus fanáticos. El legendario cantante de 81 años de edad aún se encuentra hospitalizado, después de haber tenido una caída en su rancho Los Tres Potrillos. Este percance hizo que Vicente fuera trasladado en ambulancia al hospital Country 2000 para ser intervenido quirúrgicamente. Según se informó en el reporte médico, Vicente Fernández se encuentra muy delicado, pero estable. En ese reporte difundido en la cuenta oficial del cantante, se puede leer lo siguiente. Reporte médico. Agradecemos a los medios, así como a sus fieles seguidores, e informamos a nombre de su equipo médico con el permiso de la familia Fernández Abarca, que el estado actual que guarda don Vicente Fernández es sin duda grave, pero estable. Como es la secuencia del trauma por la caída misma que generó un t***tismo raquimedular, a nivel de la columna cervical, en este momento del postoperatorio, se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente t***tico en la unidad de terapia intensiva. Agradeciendo a todos su preocupación, se les mantendrá informados de acuerdo con su evolución. Saludos y buena tarde. Fuentes allegadas a la familia de don Vicente Fernández, confirmaron al diario mexicano Reforma, que los familiares del cantante realmente se encuentran preocupados al extremo. Esto debido a que el organismo del cantante no está respondiendo como se esperaba. Según los informantes en este periódico, su esposa Doña Cuquita, al igual que sus hijos, Gerardo y Vicente Jr., únicamente lo han podido ver a través de cristales, ya que hasta este momento el cantante está dormido por el medicamento que le aplicaron, y está conectado a un ventilador que le ayuda a respirar. En la misma descripción de esta publicación de Instagram, también le hicieron una petición a los medios, ya que al parecer han interferido con los accesos al hospital. Se solicita a los medios de su total comprensión, para que por favor dejen el libre acceso al hospital, a todo integrante de la familia Fernández Abarca, esto con motivo de la sana distancia, y no poner en riesgo la salud de don Vicente Fernández, en estos momentos t***ticos por los que está atravesando, por lo que no se concederá entrevista alguna, por parte de ningún familiar, para que por favor no insistan en ello. Recalcamos que toda información será por estos medios, a través de los comunicados que emite el equipo médico. Las fuentes en el diario Reforma aseguraron, que la condición del ídolo de la música ranchera será evaluada, en un alrededor de 72 horas. Al parecer los doctores fueron muy claros con su hijo Gerardo, ya que es quien está a cargo de toda la situación. Pero sí hubo unas palabras que fueron bastante directas. Se aseguró que no será fácil que don Vicente Fernández vuelva a la normalidad, esto debido a su edad y al desgaste que ha tenido en su cuerpo. La operación claro que significó un enorme cambio en su organismo. Incluso mencionaron que tal vez puedan pasar de 6 a 8 meses, para que nuevamente pueda sostenerse en pie. Esto con la ayuda de una andadera. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete y síguenos en Facebook!